Hoy vamos a estar desarrollando el proyecto, un proyecto freelance que hacemos desde cero, que es una landing page, que os voy a enseñar la landing y todo para que la veáis, la vamos a estar comentando. Vamos a tener que desarrollarla durante unos cuantos días, o sea, hoy no me va a dar tiempo a terminarlo todo. Algunas cosas las haremos casi todas, intentaremos hacer desde aquí en vivo y en directo, pero algunas las hará obviamente la gente, el equipo, ¿vale? Algún error que veáis, features, responsive, cosas así, ¿no? Este es el proyecto que tenemos que hacer. Porque la gente de Infojobs, este proyecto de la landing de Infojobs, es porque se quieren actualizar, acercarse a un público más joven y pues permitir que tengan su primera experiencia laboral muy fácilmente, ¿no? Bueno, no es que solo quieran para juniors, sino que también quieren que los seniors puedan encontrar su trabajo. La página web actual de Infojobs, que está bien, pero es verdad que a lo mejor es un poco más sobria. Está bien, pero como que es muy sobria, es una página pues más para todos los públicos. Y bueno, está bien, muy general, está bien, está bien, pero han trabajado en una landing que es, no sé, como más fresca. Y esta es la landing page que vamos a hacer nosotros. La vamos a desarrollar aquí desde cero totalmente. Y la idea es pues que tenga aquí como un formulario, conecta tus estudios con empleo ideal. Ya ves que es un poco la idea de empezar pues gente que acaba de salir de unos estudios, que busca su primer trabajo. Mira, me encanta este comentario porque dicen, tiene un vento sinónimo de modernidad. El vento grid tan de moda que está. O sea, efectivamente, esto, de hecho, y espero que la gente de Infojobs no les importe, pero esto se los dije yo. Dijo, tenéis que poner un vento, tenéis que poner un vento porque es la clave. El vento es lo más importante. Y me hicieron caso, me hicieron caso. No, y es que es verdad que queda muy bien. Entonces aquí tenemos un formulario que sería como poniendo tu nivel de estudios. Vamos a tener que hacer llamadas a una API para generar la URL de la búsqueda y todo esto. Luego aquí un vento donde tenemos diferentes enlaces para diferentes cositas. Luego tenemos aquí y vídeos que han grabado de TikTok con Ibai. Hostia, Ibai, el cambio físico que ha metido Ibai, la madre que lo parió, tío. Mira, y este vídeo nuestro de la web de la velada cuando pillamos y tal. O sea, tremendo. Los cool jobs porque ya sabéis que hacen un montón de ofertas de trabajo en la que podéis conseguir el trabajo de vuestros sueños, como testear el juego del FIFA y tal. Que también patrocinan la Kings League, pues aquí lo tienen. Trabajo en TikTok, ofertas de empleo y el footer. Este es el proyecto que tenemos que hacer. Nos lo han dejado tanto en desktop para mobile y en iOS también. Aquí sería como más abierto. Vale, veo que el header es abierto en ancho por todos los sitios. Eso es interesante. Y aquí tendríamos, entiendo como un poco las navegaciones, que esto luego sería una modal abierta por aquí. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Obviamente, la tecnología que vamos a utilizar, porque es que me parece que es tremendo. Yo creo que es que todo el sentido del mundo es utilizar Astro. Astro por tema de rendimiento, de facilidad, de poder crear componentes. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Aunque aquí hay un poquito de interacción, pero es que hay muy poca. Yo creo que por tema obvio lo mejor sería utilizar Astro. Así que le vamos a dar caña con Astro. Vamos a utilizarlo. Utilizaremos Tailwind también para ir lo suficientemente rápido, para ir bien. Y ya está. Y como es bastante estática, no creo que necesitemos hacer mucha cosa rara, ni un Hellless, ni nada. Pero bueno, el día de mañana, si fuese necesario, lo podríamos mirar, un proyecto que podríamos utilizar. Lo vamos a hacer de código abierto, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que cualquier persona lo podéis mirar. Que sepáis que la gente de Infojobs al final patrocina la Kings League. La velada, la velada la hicimos con la gente de Infojobs. De hecho, no sé si os acordáis, pero hicimos esta web de la velada. La hicimos gracias a la gente de Infojobs. Aquí entre los patrocinadores. Web patrocinada por Infojobs. Y la hicimos y pudimos contratar a dos personas, que fue Joel y Alejandra, que nos ayudaron, de la comunidad. Y junto a ellos hicimos el pedazo de desarrollo. Y junto a toda la comunidad, porque la hicimos de código abierto. O sea, espectacular que hicimos la web de la velada. Es impresionante que hicimos la web de la velada aquí en vivo y en directo. Es que me vuela la cabeza, ¿eh? Me vuela la cabeza. Por si no conocéis, porque a lo mejor hay gente que me dice, hostia, es que no, pero Infojobs es importante. A ver, para que os hagáis un poco una idea, antes de empezar, ¿vale? De Infojobs, para que veáis cómo de importante es Infojobs. Que sepáis que Infojobs es el portal de empleo más importante de España, de lejos. Y cada veintipico, veinticuatro segundos, se cierra un contrato en Infojobs. Un contrato de trabajo en Infojobs. Y de tecnología, porque hay mucha gente que se cree que todas las ofertas están en otros sitios. Pero aquí en España, además de que tenéis un filtro por remoto, hay un montón, pero un montón de ofertas. Creo que hay miles, diez mil ofertas en el sector tech y miles de ellas son totalmente en remoto. De hecho, anteriormente había por ahí algún filtro. Creo que era, mira, ves, presencial teletrabajo. Podrías poner solo teletrabajo. Y ahí podéis filtrar para buscar solo remoto. Así que nada, podéis ir en España, en el extranjero, en una provincia en concreto. Así que ahí tenéis Infojobs.net, que le doy la gracia. Gracias por la iniciativa y por dejar que podamos hacer este pedazo, pedazo de proyecto. Bueno, pues nada amigos, venga, vamos a arrancar. Que si no luego hay que mover mucho las monitas y no nos da la vida. Infojobs es solo para Europa. En realidad también hay para el extranjero. Pero el portal de empleo lo más importante lo tiene dentro de España. Pero si eres de fuera de España y vas porque quieres trabajar en España, pues obviamente puedes aplicar también. Vamos a empezar el proyecto con un NPM, PNPM, Create. Aunque, bueno, si os gusta más NPM, que es difícil que os pueda gustar más. Yo creo que os deberíais pasar a PNPM mucho más rápido. Vale, pues vamos a poner esto Landing Jóvenes Infojobs. Como está pensado para jóvenes. Venga, vamos a escribir TypeScript. Instalamos las dependencias. Inicializamos el repositorio. Ahora están instalando las dependencias con PNPM. Que va más rápido que NPM. Aunque podéis utilizar lo que queráis. Ahora, hoy en día hay tantos administradores de paquetes. No como... Antes solo teníamos NPM y ya está. Pero es que ahora tenéis tantos, tantas posibilidades. Que podéis utilizar el que os dé la gana. Es que esa es una maravilla. Y cuantas más opciones, mejor para todos. Vale, Astro, para que no sepa, es un framework web que se puede utilizar sin ningún tipo de biblioteca de terceros. Ni React, ni Angular, ni Vue, ni nada. De hecho, vamos a intentar utilizar lo mínimo posible. Bueno, este componente card fuera. Esta página, esto sí que me lo voy a quedar por aquí. Voy a limpiar todo esto. Esto, todo, todo, todo. Esto. Vale, espérate que aquí el main. Vale, por aquí. Hasta aquí. Y esto del main por acá. Vamos a quitar todo esto también. Vamos a poner por aquí. Infojobs. Encuentra tu primer empleo. Ya le pediré realmente que me digan cuáles son los que se supone los títulos y descripciones que quieren hacer. Vale, lo primero que voy a hacer es que me voy a robar el favicon. Lo voy a robar más que nada para asegurarme que estamos utilizando el mismo. Vale, así que este favicon, que entiendo que, no sé, parece que solo tienen este. Así que, vale, vamos a utilizar este. Estaría mejor que fuese SVG, pero no sé si lo tienen. Y al menos ya, mira, ya empezamos esto por aquí. Ah, vale, porque en el layout, vale, aunque he puesto el favicon.ico, que es el que se utiliza por defecto, fijaos que en el layout.astro, que es el componente que envuelve toda nuestra página, ya tenemos aquí cositas configuradas. Entonces, vamos a ponerle que el lenguaje es en español. La descripción, voy a copiarme la descripción que tenga Infojobs por aquí. Vale, hostia, qué raro, eh. Oh, qué raro esto. Qué raro la descripción que aparece aquí. Puede ser que Infojobs, no me lo puedo creer, que Infojobs no tenga una descripción. O sea, puede ser que Google lo esté ignorando. Hostia, puede ser. Vamos a poner, impulsa tu carrera, trabaja en una empresa líder. Usa Infojobs, impulsa tu carrera. Vale. Aquí, este favicon, fijaos que me está cargando el SVG. Esto lo quitamos y ahora utilizará por defecto el .ico. El generator, estos son metadatos que no aportan nada. Lo vamos a quitar también. Y todos estos estilos que teníamos aquí por defecto, lo vamos a eliminar. Ya veremos si necesitamos poner algo. Por ahora se deja esto vacío y, vale, ya tenemos el lienzo en blanco, el lienzo en blanco. Vale. Lo más importante, si tenéis que empezar cualquier proyecto, que ahora os explico el tema del dinero, que ya estáis hablando, ¿y cuánto dinero cuesta y no sé qué? Bueno, el tema es, lo primero que os diría de, es que esto es lo más importante, es separar los componentes que necesitáis, ¿vale? O sea, si vosotros miráis aquí en la landing page, que está bastante bonita, y veis, pues esto sería el componente header. Esto sería el componente search o hero search. Esto sería otro componente, otra sección. Primero como las secciones, ¿no? Y ya podéis ver, vale, aquí habría otra, aquí habría otra. Entonces, en lugar de empezar a volveros locos y locas, que es que os conozco, que os ponéis ahí a programar como si no hubieran mañana y vais por todo por delante, lo primero y lo más fácil que hay que hacer es decir, ¿vale? Necesito un header y un footer, y obviamente eso debería estar en todas las páginas. Bueno, pues vamos a crear un header.astro y un footer. Es muy parecido a lo que hicimos con la velada, y es que esto te ayuda un montón, ¿vale? Esto es el header, te ayuda un montón a, de alguna forma, separar mejor el trabajo. Entonces, footer, y esto es el footer, ¿vale? Ya tenemos el header y el footer, que luego lo estilaremos y todo esto. Ya tenemos los dos componentes. En el layout, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a tener el componente header, que no sé por qué no lo detecta, y el footer. Vamos a importarlos, import header, ¿vale? Ahora sí que lo me ha detectado. Y el footer lo traemos de por aquí. Ah, que voy a arreglar esto para importar bien, que es que odio los punto, punto, barra, los import relativos, los odio con todas mis fuerzas. Entonces, ya tendríamos al menos esto, y ahora ya sabemos que todo lo que esté aquí dentro va a ser el contenido principal. Y aquí, este slot sería lo que vamos a renderizar en cada página. Que en realidad esta landing page solo tiene una página, pero no importa. Al menos así, ya lo tenemos todo aquí. Y esto, ya lo podemos quitar aquí el main. Y esto es, este es el contenido del slot, ¿vale? Para que lo entendáis. Y ahora, si vamos aquí a nuestra página, esta no, a esta. ¿Ves? Esto es el header, este es el contenido del slot, este es el footer. Bueno, igual no se ve porque se ve un poco regulinchis. Pero que esta es un poco la idea, ¿no? Este es el contenido del slot. Lo vamos a ir haciendo aquí. Y esto, que sería como el children, es lo que le llega aquí en el slot. Y así ya está envuelto con el header, con el footer, y todo perfecto. Lo que necesitamos aquí para empezar, lo más importante, es crear los componentes con los que vamos a estar trabajando. A mí una cosa que me gusta, para no tener que hacerlo ahí constantemente, manualmente, me gusta crear todos los componentes de golpe. En lugar de poner aquí components, esto lo he hecho en algún otro directo, así que si ya lo has visto, paciencia. Pero en lugar de estar aquí y decir, vale, aquí el giro search.astro y empezar a hacer cada componente uno a uno, que es un poco rollo, me gusta este truco, que es utilizando la línea de comandos, le das touch, y dices punto barra source, barra components, y aquí dentro vamos a poner todos los componentes que quiero crear para crearlos de primeras. El giro search, que sería este primero, ¿vale? Este sería el giro search. Luego tendríamos este que le podemos llamar, le habéis dicho vento, ¿no? Pues vento info, ¿vale? Vamos a tener aquí, trabaja con los mejores. Vamos a poner social best, porque al final, claro, trabaja con los mejores. Es que hacen un montón de ofertas de trabajo para trabajar con Ibai, con The Grefg, con DJ Mario, con Midudep, con un montón de... Mira, con... ¿Cómo se llama el hombre este? El de Gijantes. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Espero que me perdone. Se me ha olvidado el nombre. Ah, no me sale el nombre. ¿Cómo es el nombre? Mini Dudef, no. Gerard, Gerard Romero. Gracias, que se me ha olvidado, se me ha olvidado. Perdón, 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 Gerard, perdón. Social Carrusel. Bueno, social best, ya está bien. Tampoco hace falta que sean los nombres perfectos. Teníamos la sección de Cool Jobs justo debajo, ¿vale? Que es esta. Y aquí esta le podemos llamar Prefooter. Yo qué sé, por llamarle de alguna forma. Prefooter. ¿Tenéis un nombre mejor que Prefooter? ¿Tenéis un nombre mejor que Prefooter? A ver. Social Social. Social Social. No, hombre, no. ¿Cómo le podemos llamar? Justamente a esta. Esta de aquí. La de trabajar te la sabes. Es que... Footercito. Antes del Footer. Qué malo. Soy peores que yo poniendo nombres. ¿Sabéis que las dos cosas más complicadas del mundo de la programación es el naming y tratar la caché? Son las dos. Así que InfoMeme. También InfoMeme. Prefooter. Joder, pues Prefooter es lo que he puesto. Vale. Pues esto, ahora le damos a lente y fíjate la magia. Pum. Ala. Te ha creado todos los componentes de golpe. En lugar de tener que botón derecho, crear, no sé qué, ir uno a uno, lo que haces con esto es crearlo todos de golpe. Ya sé que no es la primera vez que lo hago, pero es que me parece que es bastante importante esto para ahorrar tiempo. Especialmente cuando se quiere empezar, ¿no? Porque ahora lo bueno que tenemos es que ya sabemos. Mira. Primero va el HeroSearch. El HeroSearch. ¿Vale? Luego, y esto se tiene que cerrar aquí. Luego vamos a trabajar en el Vento Info. Luego vamos a trabajar en el Social Best. Luego vamos a trabajar en el Cool Jobs. Luego trabajaremos en el Prefooter. Y ya está. Ya lo tenemos todo repartido, ¿sabes? Ya tenemos los componentes. Este no sé por qué no me lo ha importado. Ya tenemos los componentes y ya solo tienes que entrar en cada uno en lugar de intentar abarcar toda la página, ¿sabes? Vas por secciones y te va a costar mucho menos de pensarlo, de iterarlo, de crearlo y millones de cosas más. Vale. Y como no me gustan los punto, punto, barra, vamos a irnos a la configuración del tsconfig. Y vamos al Compiler Options. Vamos a poner que el Base URL es el punto. Y vamos a decir que de los paths, vamos a crear estos dos. Arroba Components para importar los componentes. Y arroba Layouts para importar los Layouts. Y voy a poner también un barra lib, que lo necesitaremos más adelante, para la librería. Que por librería van a ser llamadas a API y cosas así. De hecho, voy a crear ya aquí lib. Voy a poner... Bueno, voy a crear solo lib. Vale, lib. Vale, lib y ya está. Luego ya veremos qué archivos necesitamos. Y lo bueno de esto, pues que ya en lugar de hacer esto, puedes cambiarlo por un arroba. Y dirás, ¿pero esto qué más te da? Pues es porque en lugar de tener que utilizar siempre las rutas relativas punto, punto, barra, y que a veces pues creas estructuras anidadas que cuesta mucho, que empiezas punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra. Así siempre utilizas arroba Components cuando quieres hablar de componentes y ya está. Mucho más fácil. Punto Pelota. ¿Ok? Vale. Pues vamos a empezar con el header, ¿no? Con el header. Sí, vamos a empezar con el header. Que es facilito. Es este de aquí. Fijaos que aquí hay un header que es un logo y un botón. Y vamos a empezar por ahí para empezar a darle un poquito de salseo a nuestra página, ¿no? Son horribles las rutas relativas. No solo son horribles, porque una cosa es que sean horribles. O vuelvo a enseñar la configuración. Una cosa es que sean horribles, que verdad, son horribles, pero es que además son peligrosas. Peligrosas en el sentido de, si tienes que hacer una migración de un archivo, moverlo y tal, es un poco rollo. No puedes poner arroba barra Components, también lo puedes hacer. Puedes hacer así y ya está. O sea, lo puedes hacer como os dé la gana. De hecho, yo utilizo el arroba por lo que sea, pero se puede hacer de mil millones de formas diferentes, ¿eh? Entonces, como queráis, el que más os dé la gana. No creo que haya uno mejor que el otro y ya está, ¿eh? Así que lo tienes por ahí. Venga, vamos con el header y para hacer el header, ya os he dicho que todo lo que es tema estilos, lo vamos a hacer con Tailwind, porque es que si no... Y entonces, vamos a utilizar este comando pnpmastro a Tailwind, que esto nos añade Tailwind con toda la configuración y todo esto. Le decimos que sí. Ahí está las dependencias. Le decimos que sí, que nos añada esto a la configuración, la integración. Y ya deberíamos tener por aquí el Tailwind Config, que luego lo tocaremos un poquito, porque habrá que extender algunos colores. Así que, vámonos al componente header, que ya hemos creado por aquí. Y en el componente header vamos a necesitar dos cosas, no muy difíciles, pero que necesitamos. Me voy a ir a la web de la velada y voy a recuperar el logo de Infojobs en SVG. Seguramente estará por otro sitio también, no me extrañaría. Pero bueno, así me aseguro que este funciona correctamente, que ya está optimizado y todo esto. Y ya está. Me voy a ir aquí a Public, vamos a poner logo.svg. Y lo malo de este logo es que está en blanco. Vamos a la landing, aquí. Y vamos, mira, aquí, es que seguramente este también sería SVG. Tenemos aquí el color, me lo voy a copiar, me copio el color. Este es el color, ¿vale? Este sería el color primario, así que lo ponemos por aquí. A ver, ¿dónde está también? Y aquí. Y aquí ya en el header vamos a importar image source en punto barra Infojobs. Bueno, punto barra no, es la barra Infojobs SVG, alt, logo Infojobs. Y ahora pondremos los estilos. Y aquí deberíamos tener también un enlace. ¿Qué es lo que pone por aquí? Crea tu cuenta. De hecho, aquí me ha dejado David González, me ha dejado todos los enlaces que tengo que ir poniendo. Cosa que le agradezco, porque si no me podría volver talumba. Y pone aquí, crea tu cuenta. Vale, crea tu cuenta. Me voy a abrir también el Figma aquí para tenerlo en la otra pantalla, porque si no tengo que ir cambiando y tal. Pero al menos quedamos más o menos con el diseño, pero así no tengo que volver constantemente. Que si no me voy a volver loco aquí cambiando constantemente de cómo se tiene que ver y todo esto. Así, yo voy mirando, por ejemplo, voy mirando aquí el header. Ostras, veo que el header, fijaos que el header aquí ha puesto que independientemente... O sea, como que tiene que ocupar todo el ancho. Bueno, a mí esto no me suele gustar. A lo mejor sí que está puesto, pero fijaos que no está alineado con esto. No pasa nada que el header no esté alineado mientras todo el contenido de más esté alineado. Pero creo que sí que tiene que haber un límite. Porque si tú tienes una pantalla de 2500 píxeles, entonces te va a aparecer el header en cada lado de la pantalla. Y queda un poco raro. Entonces, vamos a ver si hay un... A ver qué hay aquí. Bueno. 1280. Claro, 1280 me imagino que será esto. Claro, esto es 1280. Voy a ponerlo al menos 1440 píxeles. ¿Vale? Que creo que tiene sentido. Suficiente. Vamos a ponerle también... Bien, yo entiendo que esto tiene que tener aquí una separación de 33 píxeles. El 8 son 32. Vale, perfecto. Ponemos flex, justify center, item center. Ah, no. Justify center no. Between. Porque lo que queremos es que cada uno de los elementos esté en una punta. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí la imagen. Aquí tenemos el crea tu cuenta. Y aquí vamos a empezar a estilar esto. Veo que esto tendría una fuente bastante más grande. No sé si es semibolt. Al menos aquí en la imagen, fijaos. Aquí parece que sí. Vale, no lo vais a ver. No lo vais a ver porque estará mi cabeza encima, ¿verdad? Ah, no. Justo. Mira. Mira aquí. Aquí. ¿Ves que pone 600? Aquí. Eso se supone que es un semibolt. Lo que pasa es que veo que está utilizando la fuente San Francisco Pro Text. Esa fuente no existe. Bueno, no existe. O sea, existir sí que existe. Es la fuente del sistema. No es la del sistema. Es de Apple. Y no se puede utilizar como tal. ¿Ves? San Francisco Pro. Claro. Bueno, pone que sí que se puede descargar. Lo que pasa es que no tengo muy claro que se pueda utilizar en una página web por tema de licencias. No lo tengo muy claro. Yo creo que no. Yo creo que no se puede. Pero bueno, yo creo que podemos utilizar la del sistema, que es así que no hay ningún problema. Y ya está. O sea, y la del sistema, la que ya está utilizando, será muy similar, pero no es exactamente la misma. Así que nada. Vamos a poner que era tu cuenta. Voy a fiarme del font semibolt este que hemos puesto. Lo que, fijaos, que el botón sí que tiene un color. Ah, mira, el logo de Infojobs no me lo ha... Ah, porque he puesto logo ya que he puesto Infojobs. Bueno, pues nada, lo ponemos así. Vamos a poner esto. La altura. Vamos a ponerle una clase. Class, auto y la altura. Le voy a poner 8. Y esto. Vamos a poner al 100%. Vale. Ahora sí que... Vale. Fijaos aquí que el logo... Esto, un truco que os puede salvar la vida con los SVGs, que os podéis un poco rollo. Fijaos que aquí pone 30 píxeles de alto y pone un ancho muy raro. Lo más fácil que podéis hacer con los SVGs o con las imágenes en general, es decir, vale, yo le voy a ajustar aquí el alto, que bueno, no está. Claro, 30 píxeles. Es que no existe 30 píxeles. Si no, lo podríamos ajustar para que fuese exactamente 30 píxeles. Y luego le ponéis el ancho que sea automático. Y con esto, pues ya tendréis la facilidad de que os va a quedar exactamente igual, ¿no? Esto es lo mejor que podéis hacer. Porque siempre utilizamos el ancho. No sé por qué, cuando a veces es más fácil el alto que no el ancho. Vale. Aquí pone el Crea tu cuenta, pero vamos a poner este botón en condiciones. Lo bueno es que el estilo de este botón nos va a servir para unos cuantos. Ya vemos el color, que me lo voy a tener que copiar, así que voy a recuperar el color de aquí. Nos vamos a Tailwind y vamos a extender los colores, Colors, el Primary y vamos a poner... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me ha leído! ¡Me ha leído el...! ¡Ostras! La inteligencia artificial creo que me ha leído el clipboard, porque ha detectado exactamente el valor que quería poner. ¡Curioso! ¡Curioso! Bueno, interesante. Black o el Dark. Vale. Luego los pongo. Por ahora, con el Primary tenemos suficiente. Y aquí vamos a tener que poner que VG Primary, el texto es en blanco. El Rounded me da la sensación que es totalmente. Y lo típico de los botones... Esto es muy importante de los botones en general. Ahora veréis. Yo creo que más o menos. Vale. El tema de los botones... Os voy a dar un truco del almendruco, que esto va a salvar la vida para un montón de cosas. ¿Vale? Pero el tema es que en los botones seguramente muchas veces tenéis dudas de la forma. Y hacéis cosas como esta. Le decís, vale, padding 4. Directamente. Padding 4. Y os queda el botón así. Se ve mal. ¿Vale? El botón así se ve mal. Se ve mal. Y entonces ya empezáis que os volvéis locos, que no sabéis exactamente qué padding debería tener, no sé qué. Normalmente puede haber excepciones por un diseño específico y tal. Pero normalmente algo que os va a funcionar bien es que siempre tenga el doble de ancho que de vertical. O sea, el padding horizontal que sea el doble del vertical. Y esto va a hacer que quede mejor. Esto se puede afinar un poco, pero normalmente siempre vais a necesitar algo así. No significa que sea 100% siempre así, pero os va a ayudar un montón. ¿Vale? Lo digo porque esto lo veo mucho, que la gente se pone a poner un padding así y le queda como raro el botón. ¿Sabes? Como que está gordito, como que se ha comido tres hamburguesas. Pues eso, que sepáis que esto va a hacer que os queden mucho mejor los botones normalmente. Vale, pues con esto ya estaría. A ver, podríamos... ¿Cómo podríamos hacer el contraste? Pero sin necesidad, porque me gustaría no tener que añadir muchos colores. Bueno, bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta. Bueno, pues no me desagrada, ¿eh? Más que nada, lo digo para que... O le podríamos quitar una de dos. A ver, contraste. Y si lo ponemos a 200... 200 ya sea demasiado, ¿no? Bueno. Bueno, lo digo más que nada para no tener que empezar a tener un montón de colores. Y cosas así. Y esta podría ser una. O otra podría ser la de saturación. A ver qué os parece. Y quitarle saturación. Bueno, saturación es un poco exagerada, ¿eh? Demasiado poco. Creo que me gusta más el hecho de... ¿Por qué es que saturar esto? Bueno, será algo parecido. Bueno, lo podemos dejar así, ¿no? Al menos para que tenga, ¿eh? Para evitar tener muchos colores ahí constantemente y todo esto. Bueno, pues esto sería el header. O sea, que ya hemos empezado por algo. Ya tenemos el color primario. Ya hemos creado los componentes. Vamos con el giro search. Vamos a empezar ya con el tema este serio. Porque este es el componente más complicado. Vas a aprender una etiqueta HTML nueva que te puede ayudar en tu día a día. Vamos a hacerlo con el modo móvil, si os parece. Que muchas veces me decís, ¿lo vas a hacer mobile first? Lo vamos a hacer mobile first. Va, que siempre lo hacemos desktop first. Vamos a hacerlo mobile first. Mira, antes de nada voy a poner el footer. Este por aquí. Voy a poner que esto tenga un padding super bestia. 64. Vamos a ponerle un grey un poquito así. Vale. Y, hostia. Y esto. Block. Claro, claro. Es que esto, hasta que no esté el contenido y tal, pues no va a salir. Pero bueno. Nosotros lo ponemos ya por así. Un poquito más. A ver si... Para que se separe bastante. Tu, 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 tu. Y ya está. Y esto... Vale. Ah, claro. Claro. Es que si no tiene... Ese es el tema, ¿no? Que si no tiene altura. Porque minh screen. Vale. Pues ya lo tenemos por ahí. Igual debería ser un poquito menos. Pero bueno. Eso es para luego, ¿eh? Para que... Eso es para que se vea al menos el footer donde va a ir y todo esto. Vale. Pues vamos a ponernos con este de aquí. Este es un componente que no es que sea muy difícil. Pero tiene su cosa. Todos los componentes vamos a hacer que sea una sección. O sea, todos los componentes. Quiero decir, todas las secciones. Por ejemplo, esto es una sección. Esta sería una nueva sección. Pues todos vamos a utilizar la etiqueta section, ¿vale? Para no estar apurando todo el rato. Y utilizar, como siempre, deep, deep, deep y todo esto. A ver. Ya mirando... Voy a aprovechar un momento. Voy a mirar el desktop. Y vamos a ver que hay un ancho máximo. Fijaos aquí que nos dice que este ocupa como máximo 1.280. Pues vamos a aprovechar. Vamos a decir que el máximo, el ancho es... No me acuerdo. Pero hay un XL por aquí. De este. 6XL. ¿Vale? Y así ya lo tenemos. Pero, aunque tiene un ancho máximo, también es verdad que aquí tenemos una separación con los laterales. O sea, que es importante. Si miramos la separación, será 16 píxeles, que creo que es el 4. Perfecto. Y así se separará un poquito de los laterales. Luego esto, cuando hagamos desktop, seguramente tenemos que a lo mejor separar un poco más y lo que sea. Vamos a hacer que ocupe todo el ancho. Y así ya se ajustará como queremos que se ajuste. Vamos a tener dentro un DIP. Dentro vamos a tener el H1, donde vamos a tener este... Tu carrera empieza aquí. Así que esto es como... Tu carrera empieza aquí. Y luego tenemos aquí un formulario. Este formulario vamos a utilizar la etiqueta Search. La etiqueta de HTML. Nueva. ¿Vale? Luego dentro vamos a tener un formulario. Y aquí, que pone buscar ofertas, esto debería ser el botón. ¿Vale? El botón que va a ser buscar ofertas. Esto es un poco por encima, ¿eh? Para que tengamos la estructura básica. Y ahora nos ponemos con ello. Voy a volver a ponerme la landing por aquí, que la he liado. ¿Vale? Y ya está. Vale. Vamos a ver cómo va quedando esto. Vale. No se ve nada. Lo primero que necesitamos es el background. Así que voy a descargar el background. Aquí en la landing, fíjate que esto parece un degradado. Parece un degradado, pero no es un degradado. Porque si te fijas bien, ves que hay ahí un dibujo. O sea, que en realidad es una imagen que tiene el degradado. Entonces, vamos a tener que descargar esto. Mira, aquí pone preview, no sé qué, no sé cuánto. Ah, mira. Hay una cosa muy chula de feedback. Le puedes dar aquí. Copiar como png. Esto está muy chulo. O puedes utilizar mayúscula, comando C. Y te lo copia como png. Y así, puedes ir, por ejemplo, a Squash para optimizar la imagen y la pegas. Y ya la tienes ahí directamente. ¿Has visto? Trucazo. Trucazo. Bueno, vamos a hacer que esto sea webp para que esté optimizado y no perdamos la transparencia. Vamos a poner aquí un poquito más de calidad, que es importante. Vamos a poner hero search. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Hero search. Tu, 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 tu. Y aquí en el public, pues utilizamos aquí el hero search. Y en el intel win vamos a aprovechar y vamos a poner background image. Para poner el hero pattern. ¿Vale? Pero esto es un webp. Y le hemos llamado a hero search. Bueno. Me gusta más pattern. O background, va. Bueno, pattern. Para no repetir el nombre. Es que si no se ha repitido dos veces no tiene mucho sentido. Hero pattern, hero pattern. Hero. Bueno, llamarle hero. Hero pattern. Madre mía. El naming. El naming. Entonces, aquí vamos a poner el hero pattern. Bueno. Me gusta más así, ¿no? Tiene más sentido que lo hagamos así para hacerlos todos igual. Hero pattern. Para que siempre... Creo que buena práctica para que siempre sea igual en todo lo que hacemos en telwin. Vale. Venga. Vamos a ver más cositas. Vale. Veo que esto está centrado, obviamente. Que ocupa todo el ancho. Tenemos esto. Esto está redondeado. Vamos a ver cuánto. Para que lo veamos bien. ¿Cuánto está redondeado? Esto está redondeado. Joder. La madre. Vale. Lo mira aquí. Lo mira aquí. Ya está. Ya está. Ah. 24 píxeles. ¿Vale? El radius es de 24 píxeles. 24 píxeles. Perfecto. Vamos a... Esto tiene aquí también el padding de 16 y 24. Fijaos que utiliza también... Esto lo hace al revés. Tiene más vertical que horizontal. Vale. Pues el vertical. Hemos dicho 16. 16 sería... 16 sería 4. Y el vertical que es 24. Ahí lo tenemos. Y ya está. Ya nos faltaría esto. Esto parece... Claro. Es que no parece que sea un color oscuro totalmente. Así que vamos a ponerle con un 80%. Font semi-volt. Me da la sensación... A ver. Que está separada la letra un poco, ¿no? Vale. No sé si lo veis con la cámara. Sí, sí que lo veis. Claro. Porque he movido la cámara. Pero pone que aquí la separación es letter 0.35 píxeles. Eso va a ser un poco complicado. Claro, lo podríamos hacer así. 0.35 píxeles. Obviamente. Pero no sé si es lo mejor. Bueno. Lo voy a dejar por ahora así. Si no, me lo copiaré. Si veo que es un valor que se repite mucho, lo pondré en la config. ¿Vale? 2XL. Porque es de 24 píxeles. El texto yo creo que tendría que estar centrado. Hay un poquito de separación por acá. ¿Vale? Esto por aquí. Y tu carrera empieza aquí. ¿Vale? Yo creo que se parece... Es que no sé si es visual que aquí parece que está más separado de lo que debería. Pero claro, es que está separado. O sea, está separado. Pero claro, la letra igual está un poco más separada de lo que parece. Bueno, no pasa nada. Vamos con la búsqueda. El search. Esto tiene aquí... Este formulario es un background white. Está también redondeado. Vamos a imaginarnos que esto debe ser lo mismo. Vamos a ponerlo así. A ver. Vale. Buscar ofertas. Bueno, ese es el botón de buscar ofertas. Que este botón de buscar ofertas... Este... Vale. Este también tiene la redonda de... Ah, el radius es de 48. 48. O sea, este... Hostia, pues este radius. Rounded. Tu, 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 tu. 48. Está un poco más complicado. Vamos a ponerlo por aquí. Si no... Esto es una cosa que no me gusta mucho de Tailwind. El hecho de que... A ver. Border. Radius. El hecho de que... A ver. Si ya tienes uno de 3XL. ¿Sabes? Si tienes un 3XL. ¿Qué te cuesta poner un 4XL? No sé. O detectarlo automáticamente, ¿no? Pero no. Te hace... A ver. El 3XL, ¿cuánto es? Para que entienda yo. 1.5 rem. ¿Vale? 1.5 rem. Y el 2XL, 16... Claro, es que si pongo 2 rem, 32 píxeles. Y hemos dicho que es más. O sea, tiene que ser 2.5 rem. Que entiendo que sea... Ah, pues no. Será 3. Es... Joder. La leche. Anda, yo también lo he calculado. Vale, ahora. Buscar ofertas. Esto va a tener que... Este color... Vamos a llamarle... Me lo voy a copiar. Vamos a llamarle Accent. ¿Vale? Lo vamos a utilizar por aquí. Tu, 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 tu. También nos vamos a traer el iconito. El iconito este. Vamos a ver este iconito. ¿Veis? Le podéis dar botón derecho, copiar como SVG. Además, nos vamos aquí y así lo optimizamos. Y ahí no se ve, pero está ahí, ¿eh? Mira, ¿ves? Está ahí, está ahí. Y nos vamos a crear aquí una... Como tenemos componentes, la ya, outs, pages y tal, vamos a crear uno que sea icons, search.astro. Vamos a tener esto por aquí. Vale, a ver. Esto debería ser siempre el current color para no utilizar siempre el color blanco y que se habitúe a lo que tenga al lado, ¿vale? Así que mejor poner el current color que así. Esto no hace falta. No es necesario. Cuando se utiliza el SVG como un componente, no hace falta. Y qué rabia me da el formateador, tío. ¿Cómo formatea como una cosa, como si estuviese borracho, tío? Y te tiene que poner esto... Bueno, ahora bien, pero ¿sabéis eso que da un salto raro y te deja eso...? Me pone un poco de los nervios. Vale. Pues aquí dentro, de hecho, estoy pensando que el botón... A ver, search. Search. Y aquí vamos a cambiarle el nombre a Search Icon. Y este Search Icon es el que utilizamos aquí. Y el botón que habíamos hecho en el header, en realidad, todo esto que tenía aquí es parecido a lo que tiene aquí, solo que el rounded... Claro, aquí había puesto full, pero no es tan full. O sea, a lo mejor no es full. Lo que pasa es que ahí a lo mejor queda bien el full por lo que sea. O sea, puede ser que con el full ya lo tengamos. Lo voy a probar. Y luego, aquí esto sería el accent. Y ya está. O sea que vamos a ver. Vale. Esto, obviamente, necesitamos que también tenga el display flex para que... Vale. Vamos a poner aquí inline flex. Le ponemos una separación. Justify center. Item center. Y ya tenemos ahí nuestro botón. Tenemos que ponerle que tenga la anchura entera. Vale. Y ahí ya tendríamos eso perfectamente. También me parece... Hostia, es que esto del tracking... Ahora me estoy fijando. No sé si la separación de las letras... Esta no está separada. Es complicado, ¿eh? Verlo visualmente. Pero no, no. No está separada. Aunque lo parezca, no está separada. Es que no sé. También parece que es semi-volt. O lo pone aquí. Semi-volt. 18 píxeles. Que eso es exactamente lo que tiene. Pero es verdad que se ve un pelín más negrita. Y no sé si es... No, porque es regular. A ver, 400. Que 400 no es. 500. O sea, sería 500. Lo que parece que es 500... O sea, lo que en uno parece 500 es el otro 600. Es un poco raro, ¿eh? O sea, no es font semi-volt según esto. Sería... El regular tampoco es. Es el medium. ¿No? Medium, que es el de 500. Bueno, voy a utilizar el 500 porque visualmente se ve mejor. Es como que el semi-volt se ve demasiado negrita. Y mi sensación es que este sería el correcto. Viéndolo así en la landing page. Es verdad que como son fuentes diferentes, pues puede ser que sea un poco diferente, ¿vale? Vale, pues ahí ya teníamos esto. Y aquí en el search... Os voy a explicar lo del search. Porque igual antes lo hemos hecho y la gente se está... Sí, sí. Puede ser por las fuentes. O sea, tienes toda la razón. Guayelías. Será por eso, seguramente. Entonces, os voy a explicar lo del search. El elemento search es un nuevo elemento que hay en HTML que ha salido hace poco y que lo podéis utilizar ya. O sea, no hay ningún problema de que lo utilicéis porque al final, si no es compatible, pues nada, se renderizará igual lo que no tendrá la semántica del elemento. El elemento search es un elemento que representa la parte del documento o la aplicación que tiene los controles del formulario que estén relacionados con la búsqueda o los filtros, ¿vale? Y, a ver, es como para que semánticamente puedas identificar que ese elemento sirve para eso. Si lo utilizas... A ver, no pasa nada. Importante, el search no es para los resultados de búsqueda. Es para el formulario de búsqueda, ¿vale? O sea, no os equivoquéis porque esto suele ocurrir. Antiguamente, lo que se hacía... ¿Ves? Search, form, no sé qué. O sea, es para la caja de búsqueda. Antiguamente se utilizaba el área label. Podías utilizar el área... El área role, perdón. Podías utilizar el área role y así le podías poner el search. Pero, claro, la búsqueda es algo tan importante en los documentos HTML que lo que han hecho es poner su propio elemento, lo cual yo creo que tiene bastante sentido para que lo sepáis. Así que si en algún momento tenéis que hacer un formulario de búsqueda, que sepáis que podéis utilizar esto. Que si no es compatible en el navegador, pues no pasa nada porque no le dará como el significado semántico. Y lo más interesante es que seguíais entonces utilizando el área role. Que si no me equivoco era search o no. No me acuerdo. Lo teníamos que buscar. Pero, bueno, por ahora lo vamos a dejar así y luego ya veremos. ¿Qué hacemos dentro del formulario? Dentro del formulario veo que tenemos, por un lado, yo creo que esto es un select que tiene aquí un borde. Un borde, un borde por abajo, un borde así gris. Voy a poner también color gris, todo gris. Y en el select selecciona tu sector. Bueno, no es esto, pero casi. Aquí pone nivel de estudios. Y vamos a poner que este valor sea vacío. Vamos a poner que esté desactivado, pero seleccionado. Esto ahora os explicaré por qué. Porque esto es interesante. Vale, el valor, por ahora vamos a poner bachillerato. Bueno, vamos a poner uno. Da igual. Esto no es importante. Bachillerato. Porque esto lo vamos a traer de una API. Ahora lo vamos a hacer a mano para visualmente verlo. Pero ahora llamaremos a una API para recuperar estos datos. Y vas a ver cómo lo hacemos. Bueno, máster. Vamos a poner tres. Vale. Luego aquí debajo tenemos otro. A ver que no se me olvide. Yo creo que aquí a lo mejor tenemos que utilizar todo el ancho. Y parece que hay un bastante padding. A ver cómo queda esto. A ver. Vale. Bueno, no tiene mala pinta. Obviamente no es exactamente. Porque además aquí este caret es diferente. Igual para estilarlo exactamente igual habrá que cambiar alguna cosa. Pero se parece. Se parece. De hecho, a lo mejor podemos poner playholder. Textgrade. Y aquí poner un... A ver. No. Hostia, pensaba que a lo mejor este techray funcionaba. Pero no. Vale. Nada. Ya pensaba que le íbamos a poder cambiar el color. Vale. El tema es. ¿Ves qué nivel de estudios? Vale. Fijaos. Si yo quito este disable y selected. Quito estos dos. Y refresco. Me deja fatal. Vale. Bueno. No me deja fatal porque, claro, se puede seleccionar. Entonces, lo primero que quiero es, claro, quiero hacer el disable. El problema es que si tú haces disable, por defecto, creo que selecciona el primero que puede. Vale. ¿Ves? Bachillerato. Y el nivel de estudios te lo deja ahí. Entonces, si quieres tener las dos cosas de decir, vale, este está desactivado, pero que sea el que está seleccionado. Y luego, en todo caso, pues revisas que el value no pueda ser vacío. Tienes que poner disable y selected. ¿Vale? Porque si pones, si no pones nada, si quitas los dos, va a estar activado y se puede seleccionar. ¿Vale? Fíjate que lo puedes cambiar a nivel de estudios y queda raro. Entonces, le pones el disable y le pones el selected y así puedes entrar y ya no aparece. ¿Ok? Y ya lo tienes por ahí. Vale. Entonces, esto ya más o menos, luego le haremos un poquito más de separación. Esto parece un input normal y corriente con el Playholder Studios, puesto Empresa. Y esto vamos a copiarnos, vamos a copiarnos los estilos, ¿no? Porque parece lo mismo, básicamente. Vale. Vale. Y esto, justamente aquí debajo, para buscar también, esto sería para buscar la provincia, provincia o población. ¿Vale? Y lo que sí que veo aquí es que tiene un poquito de separación con la parte de abajo, que lo tenéis por aquí. ¿Vale? Ha quedado bastante, ¿veis? Esta separación. Así que, vale. Lo que esto no tiene, esto sobra. Vale. Y ya estaría. ¿Vale? Nivel de estudios. Claro, aquí, por eso queda así. Claro, por eso queda así. Porque el tema de que esto está seleccionado. Pensaré en ello. Si no, lo que podemos hacer es crear un span. En lugar de utilizar el select, creamos un span. Y ya, ya lo haremos. Ya lo haremos. No pasa nada. Por ahora vamos a hacer el esqueleto entero. Y ya está. Vale. Lo de buscar ofertas. Ya lo tenemos aquí. Perfecto. Y ya se parece un poquito. Vamos a hacer la parte esta de aquí abajo, de explorar trabajos que se... Vale. Me da un poco de rabia que no se pueda. A ver si puedo... Bueno. Da igual. Así está más o menos bien. Vamos a poner la parte de abajo, que sería justamente aquí. Vamos a poner aquí el footer. Ya sabéis que footer, podéis utilizar el footer tantas veces como queráis. ¿Vale? Que no se puede... Que hay mucha gente que se cree que solo se puede utilizar una vez. Y no es así. Vale. Vamos a copiarnos todo esto. Aquí tendríamos... Explora trabajos que se adaptan a ti. Me lo voy a copiar de aquí, que además están los enlaces. ¿Vale? Aquí tendríamos sin experiencia. Entonces el label sin experiencia. Y la página a la que tiene que ir, pues es esta de aquí. Ahora. Tendríamos aquí label. Y tendríamos los findes. Tu, 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 tu. ¿Vale? Findes, href. Y aquí se me ha olvidado una coma. Findes, href. Y aquí David me ha dado esta URL. Luego lo mismo con el siguiente. Label. Media jornada. Tu, 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 tu. Me encanta cuando en Figma te pones ahí a darle clic. Y vas entrando a cada una de las capas. Hasta que al final llegas a la que quieres. Es como... Dios. ¿Cuántas capas? ¿Cuánto trabajo hay aquí, Dios? ¿Cuánto trabajo? Venga. Prácticas, href. Y ya teníamos esto. Y el enlace... El enlace es este de aquí. Vale. Lo que vamos a hacer ahora, este shortcuts... Vale, le llamamos shortcuts por llamarle de alguna forma. Lo vamos a poner aquí dentro. Y vamos a utilizar aquí... Vamos a poner shortcuts.map. Obviamente este footer... A ver, aquí hay un título. Explora los trabajos que se adaptan a ti. Explora trabajos que se adapten a ti. Vamos a poner un h5, que no parece un título muy importante. Vamos a poner aquí que esto lo vamos a centrar. Vamos a ver. Esto parece que tiene un poquito de padding por aquí, por acá. Y aquí vamos a recuperar este shortcuts que tenemos aquí. Lo vamos a poner como una constante para que no se pueda modificar, por si acaso. Es raro, pero bueno, ya que Tabscript te permite hacer como inmutable una constante... Bueno, no te la hace inmutable, pero que no lo puedes modificar, ¿no? Es el as constant, así te aseguras que son todos los valores como de eso o lectura. Pero te lo aseguras de aquella forma, porque en runtime todo puede ocurrir. Entonces, este shortcut tendríamos label y href. Label, href. Y para cada uno de estos vamos a renderizar un anchor donde tengamos aquí el href. Esto sería el label. Label. Vale. Y al menos ahí deberíamos ver... Vale. Se ve mal, pero están ahí. Ahora, para cada uno de estos... Vamos a poner bg-white, rounded-full... Y es que se parece mucho... A ver. No es exactamente... ¿Veis? Aquí se ve un poquito más grande el botón. Es que esto es lo que tiene 16... ¿Veis? Aquí sí que el padding es el mismo. ¿Por qué? Porque no son botones. Porque no son botones. Entonces, nada. Vamos a poner p4. Y el texto que sea primary... Porque se ve que es el azulito. Vale. Ahí eso no le ha gustado. Vamos a poner un flex. Flex grab. Un gap. A ver. El gap. 16. Pues de 4, ¿no? El gap sería de 4. Y lo vamos a justificar por aquí. Y metiendo todo esto aquí... Pues ahora... Vale. Obviamente nos faltaría también la separación... Que no parece tan grande, ¿no? Esta separación. Ah, es la misma. O sea, debería ser el gap el mismo por todos los sitios. Pues... Pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es verdad que aquí se ve un pelín más grande. Pero mi sensación es porque... Este móvil es más pequeñito. Menos ancho. Y me da la sensación que van por ahí los tiros. Pero yo creo que... Bueno. Lo que es más o menos que se vaya viendo esto... Ya tiene bastante buena pinta. ¿Vale? Hostia. Es verdad que... Claro. Es que a veces... Esto es una cosa que seguro que os ha pasado una vez... Con los diseños, ¿no? El tema de los diseños, amigos. Hablemos de los diseños. Hablemos de la gente de UX. Hablemos de los UX. Nada. Con todo mi cariño a los UX. Que sé que... No lo hacen a posta. O sea, no es una cosa que hagan... A drede, ¿sabes? Sino que el hecho es... El hecho es... Que las cosas encajan a la perfección muchas veces. Que aquí... Porque fíjate que en realidad dices... Claro. ¿Cómo está centrado este findes realmente, no? O sea, es un poco... Porque esto no está centrado exactamente ahí. O sea... Hay cosas que están un poco... De aquella forma. Podríamos intentar poner... El justify in between. Claro. Pero, ¿ves? Es que este es el problema. Si ponemos el justify in between... Claro. Si no... Si hay demasiado hueco... Pues pasa esto. Que debería como quedar... Que quedaría... Lo que pasa es que aquí se ha... Ha quedado bien porque... Claro. Ha quedado bien. Si ponemos el around... ¿No? El around. ¿No es el around? Around. Around. Sí, es el around. El evenly. A lo mejor este sería el más parecido. Pero ya os digo... Este es el problema... De que realmente... Si yo lo pongo aquí... Pues igual sí que hay un momento... Que parece que tiene sentido... Y que se parece más... O sea, es un poco tricky, ¿no? Porque parece que queda un poquito perfecto... En el diseño... Pero luego aquí no queda el todo bien. ¿Sabes? Entonces... Claro. Esto en realidad... Está utilizando el around. ¿Vale? Entiendo. Pero... No queda del todo igual... Porque el diseño hace que sea justamente ahí, ¿no? Entonces... No sé. Lo podemos dejar así. Luego ya la ajustaremos. Pero claro. Fijaos que pasan estas cosas. Pasan estas cosas cuando se va haciendo más grande... Y hay que ver... Y ser un poco creativo... Porque al final nos dan esto... Y luego nos dan esto... Entonces... Claro. Es... No. Pasa de aquí a aquí... Y sí. Aquí cuando está en una línea no hay problema... Cuando está aquí... Una cosa que se puede hacer es limitar... ¿Sabes? O sea... Bueno, sí. Cuando son así... Pues vale. Lo haces. Y aquí lo que se puede hacer es limitar el ancho. ¿Sabes? Entonces podemos decir... Para que no se vea mal... Pues vamos a hacer que este ancho esté limitado siempre... A que como máximo... Pues tenga... Esto... ¿Sabes? Hasta que... ¿Sabes? Se queda así un buen rato... Para que no des saltos... Que esto es una cosa que... Pues puede quedar bien... Para que no des saltos hasta ahí... Y llegado el punto... Pues entonces ya... Cuando cabe en una sola... Pues cabe en una sola. O se podría... Lo que pasa es que eso es una cosa que no me gusta mucho... Envolver dos elementos en una misma... O utilizar el grid. También podríamos utilizar el grid... Para... Para hacerlo... Para hacerlo con un 1fr... 1fr y tal. Bueno... A ver... Por ahora vamos a dejar así... Como lo teníamos así... ¿Veis? Para evitar esto... Que no quede... Que queda raro... El hecho de que se esté moviendo así todo el rato... Eh... Queda un poco raro... No me termina de... De gustar... Entonces... Bueno... Por ahora lo dejaremos así... Pero le daremos una vuelta... Solo para que veamos... Por dónde van los tiros... Voy a hacer algo... Vamos a hacer el tema de la API... Vamos a hacer la llamada de la API... Se arregla con View Transition... Todo, eh... Flex Grow para que se expanda a lo máximo que se puedan hacer... Sin graba a los demás... Claro... Pero también... O sea... Pero eso es... Pensando... Eh... Claro... En el diseño no parece que sea eso... Teniendo en cuenta que se ha quedado... Como... Como... Muy cuadrado... Y que la distancia entre todos es exactamente el mismo... Entonces... No tengo muy claro que sea... Con el Flex Grow, eh... Pero bueno... Si no lo miraremos... No pasa nada... No es importante ahora... Les preguntaré también... A ver cómo les parece... De las diferentes formas... Por ahora vamos a hacer el tema de la API... Que está más interesante... Y le damos... Le damos cañita... ¿Vale? Vamos... Tú, 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 tú... Vale... Voy a hacer una... Una librería... Muy sencilla... Get... Infojobs... IJ... Studies.ts... ¿Vale? Vamos a hacer... Vale... Os voy a contar el tema de la API... El tema de la API... Tengo por aquí la documentación... La documentación... Está súper bien... La verdad... Para poder utilizar la API... Tenéis que pedir permiso... ¿Vale? O sea... Tenéis que iniciar sesión con vuestra cuenta de Infojobs... Y tenéis que crear como... Vuestro token y tal... No tengo muy claro... Si cualquier persona lo puede utilizar... Me imagino que sí... Porque hicimos una hackatón en su día... Y no hubo problema... Yo ya he sacado mi client ID... Y mi password... Incluso mi token... Para no tener que hacerlo... Y que lo podáis ver y tal... Porque entonces sería un rollo... El hecho de tener que entrar... Y cambiar... Y hacer esto y lo otro... Entonces... Yo lo voy a... Voy a añadir el token... Y sí que os voy a explicar... En el caso que lo hagáis... Cómo se debería utilizar el token... Pero a las malas... No... A ver... Yo no creo que pasara nada... Pero bueno... Preguntaré... Si pasa algo... Si se ve mi API token... ¿Vale? De Infojobs... ¿Vale? Vamos a llamarle API token... API Infojobs token... ¿Vale? Y aquí pues debería ir... ¡Aaah! Tu token... Y... No mires... ¿Qué haces? No mires... No, en serio... No mires... No mires... Que está feo... Está feo... Así que vamos a poner esto por aquí... Esto por acá... Esto por aquí... Y esto... Ya está... A ver... Que no la líe parda... Creo... Ya está... Bien... Entonces... He hecho un .env.local... Voy a... Voy a hacer... Ignorarlo por aquí... Lo veo en tu mirada... Eso es porque tiene la mirada sucia... ¿Vale? Y ahora... Lo que voy a hacer es... Hacer la petición... Como se supone que tiene que hacer... Por un lado... Tendríamos la URL... De Infojobs... O sea... Infojobs... API... URL... Y la URL de Infojobs... En la documentación... ¿Vale? Si vamos para atrás... Aquí tenemos este ejemplo... Resource URL... Esto tiene... En la documentación encontraréis un montón de endpoints... Para... Por ejemplo... Podéis ver currículums... Postear currículums... Actualizar... Borrar currículums... Aplicar a trabajos... Buscar un trabajo... Se pueden hacer un montón de cosas... Pero también tiene una cosa que son los diccionarios... Que digamos... Son los que te dan los valores posibles de un formulario... En el caso de niveles de estudios... Y todo esto... Ahora lo... Ahora veremos un poco esto... Por ejemplo... El resource URL... Sería esta parte de aquí... Pero... Aquí voy a quitar... Hasta aquí... Vamos a poner aquí como... API URL... O endpoint... ¿Vale? El endpoint sería... ApiInfojobs.net... Barra API... Barra 1... Que entiendo que el 1 sería como la versión... Y vamos a hacer aquí un método... Voy a llamarle query... Donde... Pasándole el path... Pues... Se puede hacer la petición... De hecho el token... Lo vamos a traer también... De... Token... Import.meta.env... Infojobs... Ah... No me acuerdo como le llamo... Momento... Que tengo que entrar al... Env.local... Vale... Ya está... Ya está... Lo he llamado así... ApiInfojobs token... Entonces... Lo primero que habría que hacer... Es hacer un fetch... Vamos a crear aquí la URL... La URL sería... Infojobs... ApiTalk... ApiInpoint... Barra... Luego tendríamos que poner... Barra... Y aquí el path... Que sería... Barra Dictionary en este caso... Barra Dictionary... Barra Dictionary ID... Eso lo vamos a pasar... Como parámetro desde fuera... Y una vez que tenemos la URL... Hacemos la petición aquí... Le vamos a poner aquí... En los headers... Vamos a tener el... Content... Content... Type... Bueno... Es que se puede hacer de las dos formas... Vale... Digo... Es que como me aparezca... Y el token... Me cago encima... Entonces... Le tenemos que pasar... La cabecera... De la autorización... No es Beader... En este caso... Infojobs utiliza uno que es... Basic... Es raro... Porque normalmente... Cuando se le pasa un token... Se utiliza el Beader... Y el Basic... Normalmente es cuando utilizas... El password directamente... Normalmente... Que yo sepa... Pero bueno... Lo vamos a utilizar así... Sin ningún problema... Lo voy a hacer con... En Pascal Case... Porque normalmente se ve así... Aunque es indiferente... Podéis utilizarlo en mayúsculas... En minúsculas... Que no pasa absolutamente nada... Vamos a devolver este Fetch... Vamos a hacer un... Den... Res... Res.json... Con esto... Ya tendríamos la posibilidad... De hacer llamadas a la API... Y como hemos visto... Barra Dictionary... Barra Dictionary... Sería la forma de recuperar... Lo que queramos de la API... Vamos a tener aquí... El Get... Estadis... Vamos a poner aquí... Bueno... Get... Estadis... Es que no hace falta hacer nada más... Aquí... Query... Barra Dictionary... Barra... Estadis... Que en realidad también podríamos tener... En lugar de Query... Podemos tener uno que fuese... Get... Dictionary... O... Get... Dictionary... Lo voy a hacer así... Va... Que me parece más... Dictionary... Id... Que esto sea un number... Y hacemos... Return... Query... Es que así no tenemos que repetir... Todo el rato... Dictionary... Dictionary... Id... Y así... Mira... Get... Get... Dictionary... Import... Get... Dictionary... Con Query... Que esto... Hemos dicho que no queremos utilizar estas cosas... Así que... Lib... Barra... Query... Y aquí... Recuperamos el diccionario que queremos recuperar... Es el de... Aquí hay diferentes diccionarios... Fíjate... La disponibilidad... La experiencia del candidato... Pues creo que hay una... Que es esta... Study... Pues aquí ponemos Study... Y esto... Vale... Nos dice que... Tipo string... Get... Get... Dictionary... Ah... Porque he puesto que es un number... Y no... Los... Son strings... Esto lo que sea interesante... Obviamente sería tener... Todos... Todos estos valores... En los tipos... ¿Sabes? O sea... Poner por aquí... Por ejemplo... Dictionary... Type... Dictionary... ID... Que pueda ser... Pues por ejemplo... Que puede ser... Study... Que pueda ser... Availability... Y de esta forma... Nos aseguramos que no es que sea un string... Sino que le podamos pasar... Uno de todos estos valores... Lo voy a dejar así... Por si... Tampoco necesitaremos muchos diccionarios... Así lo podemos controlar mejor... Y así aquí... Pues se supone... Que nos va a aparecer... Solo aquellos valores que puede... Puede aceptar... Por ejemplo... El de study... Que es exactamente... El que necesitamos aquí... Study... ¿Vale? Así que... Get... Dictionary... Y aquí en los componentes... Aquí mismo... Vamos a poder... Import... Bueno... Import no... Get... Dictionary... No... Get... Studies... ¿Cómo lo he llamado? ¿Lo he exportado? Sí... Get... Studies... Vale... Get... Studies... Bueno... No me lo está importando... Get... Studies... ¿Por qué no me lo está encontrando? De hecho... Ahora sí... De hecho este también me da cosita... Voy a cambiar... ¿Veis que ponía ahí source? No sé qué... No sé cuánto... ¡Bah! No me gusta nada eso... Vamos a poner también los iconos... Iconos... Source... Barra icons... Bueno... Los icons los hemos puesto... Ah sí... Los he puesto fuera... Perfecto... Vale... Bueno... Esto es porque... No... Se ha vuelto loquillo... Pero debería... A ver si ahora lo pillo... Los iconos... Sí... No... 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 ¿Por qué? A ver... A ver... Source... Barra icons... ¿Dónde he puesto los iconos? Si está aquí... Están aquí... Icons... ¿Se me escapa algo aquí? No... Pues esto está bien... No se encuentra el módulo... ¡Ah! Qué error hay... ¿Lo veis? Tiene una barra de más... ¡Ah! Gracias... ¡Gracias! No veía la barra... ¡Gracias amigo! ¡Gracias! Vale... Vamos a recuperar los estudios... Studies... Hacemos una wait... Console log de Studies... Gracias... Gracias... ¿Veis? Por eso hay que hacerlos todos desde el principio... Vale... Vamos a ver... ¿Cómo? 4.3.2.1 está en uso... ¿Sí? No me digas... Lo estoy usando yo... Por supuesto que está en uso... Vale... Vamos a ver ahora la página... No hay ningún cambio... Pero ya tenemos aquí... Todos los valores que se supone que debemos mostrar... Así que... Tu... 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 ID 0... Indicar nivel... Vale... Tenemos la key... Que parece lo importante... La ID... Que no creo que sea tan importante... Y el valor... Que será como el literal que queremos mostrar... ¡Buah! Console log ninja es la hostia... Porque fijaos que podía haber visto aquí... El console log sin necesidad de ir a la terminal... Increíble... Vale... Entonces los valores que habíamos visto aquí... Ya no hace falta que los hagamos ahí... Sino que podemos poner... Studies... Punto map... Y aquí podemos sacar... Por un lado... El value... Que sería como el literal... El value... Y por otro lado... Teníamos que sacar el... Tu... 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 El... La key... ¿Vale? Habría que sacar la key... Ahí... Pues sacamos la... Value... La key... Voy a hacer una cosa... Porque... Por ahora... Vamos a devolver directamente esto... El value este... Esto sería la key... Queda raro el nombre... La verdad... Esto... En principio... El disable... Vamos a poner si es... Es... Is default... Si la key... Es igual... No... Si la id... Es igual a cero... Vamos a poner... Si la id... Es igual a cero... Es el default... Si es el default... Entonces está desactivado... Y está seleccionado... ¿Vale? Y así... Empezará desde el principio... Y luego tendríamos... Esto sería... El value... La key estaría ahí... ¿Vale? Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Casi! Esto tenemos que quitarlo... Obviamente... Vale... Si es... Ah, vale... Porque vamos a poner... Que literal... Si es el defecto... Vamos a poner... Nivel... De estudios... Y si no... Vamos a utilizar... El literal... El value... Perdón... Y ahora sí que se verá correctamente... Ahora ponemos esto aquí... Y ahora sí que tenemos esto... ¿Vale? Sin estudios... No sé qué... Ahí tenemos todos los valores... Se supone... Nivel de estudios sería como el que queremos ver... Y tal... Y ahí los que queremos... Vale... Pues ya estábamos recuperando al menos de la... De la API esto... ¿Vale? Ya estamos avanzando por ahí... Voy a... A comitear... Vale... Voy a subir los cambios de repositorio... Y continuamos haciendo una nueva... ¿Vale? Landing... Infojobs... Y... Va... Landing... Infojobs... Para conseguir tu primer empleo... ¿Vale? Tu primer empleo... O tu segundo empleo... O tu nuevo empleo... ¿Vale? Aunque como es para jóvenes... Para gente que ahora está saliendo... Pues... Ta-ta-ta... Vale... Vamos por aquí... Esto por acá... Esto por aquí... Esto ya no lo necesitamos... Va... Ah, ah, ah... Git remote at origin... Esto aquí... Y... Que... A ver... Me asegure que no voy a subir nada que no deba... ¿Vale? First commit for landing... Tu, tu, tu... Pusheamos esto... Y además ahí... Pues tendréis... Tendréis ya... ¿Vale? Vamos a poner aquí el README... ¿Vale? Landing de Infojobs... Para que tengamos ahí el README... Qué chulo el gráfico de control... No sé si lo habéis visto... Pero el gráfico de control... Está bastante... Bastante... Bien, eh... Ahora, claro... Esto es un proyecto muy sencillo... Pero el gráfico de control... No sé si lo habéis visto... Que es la nueva funcionalidad de... De Visual Studio Code... Hostia... La velada del ano... La velada... Mira... Que puedes entrar aquí... Y esto... Ahora... Sin ningún tipo de extensión ni nada... Le dais aquí... Y podéis ver... Como todo el historial... Le podéis dar un clic... Y podéis ver los cambios que hubo en ese commit... Está súper, súper chulo... Podéis cambiar a ese commit... Podéis ver cómo se fue haciendo los merge... Y todo esto... Está... Está muy chulo... Fijaos, ¿no? Pues ahí ves... Oye... Pues en ese commit... Se hizo ese cambio en concreto... Aquí... Tal... Y además pues lo podéis retornar... Está muy, muy chulo... Totalmente integrado en el editor... No hay que instalar absolutamente nada... Y ya está... Neo Alfredo... Te quería preguntar algo especial... Por favor... Con respecto al proceso de Infojobs... Ya vi que se cerró y no quedé... Pero me gustaría mucho por favor... Recibir vuestro feedback... Del por qué no quedé... Para saber qué cosas debo mejorar... Bueno... Neo Alfredo... Es imposible... Que demos feedback... A las 7000 personas... ¿Vale? Sí que... Le hemos dado feedback... A la gente que llegó... A la fase final... Y a la que llegamos a hablar con ellas... Por teléfono... Y hicimos una entrevista... Y a esa gente... Sí que le hemos dado feedback... ¿Vale? Porque es imposible... Que le podamos dar feedback... A 7000 personas... De por qué no has quedado... Eso sería imposible... Pero a la gente que llegó al último... Sí... Ahora... De esas 7000 personas... El feedback general... Que puedo dar... De por qué no... Es... El primero... Y el más importante... Es... Que había mucha gente... Si son 7000... Y solo hay dos puestos... Hay que entender... Que por más... Increíblemente... Por más preparado que estés... Pues... Hay gente que también estaba preparada... Y al final... Pues... Pueden ser detalles... Puede ser suerte... Puede ser lo que sea... Que marca la diferencia... Eso es lo primero... O sea... Ten en cuenta que también... De 7000... Si nosotros son dos... Pues al final hay... Una parte... Que a lo mejor no es culpa de nadie... Es simplemente... Que no se puede... Luego... También lo que diría... Es que había mucha gente... Que no se lo trabajó mucho... No puso ningún enlace... Hay gente que no tiene ningún tipo de experiencia laboral... Y no tiene... Ni un proyecto... Ni un portafolio... No te explica nada... Y eso son miles de candidaturas... O sea... Hay gente que le da un botón de... Aplicar aquí... Y ya está... Y hombre... Yo creo que... Si quieres aplicar... Y quieres marcar la diferencia... En 7000 personas... Tendrás que hacer algo... Algo que podamos ver... Algo que destaque... ¿Qué proyecto has creado? No sé... ¿Cómo puede llamar la atención? Y eso es una cosa que... Que no sé... Ya no sé cómo explicarlo... Pero es que la gente no se lo trabaja... Lo que os puedo decir... Y este es el spoiler... Es que... El mes que viene... A mediados de noviembre... Vamos a hacer un nuevo proceso... ¿Vale? En noviembre... Vamos a hacer un nuevo proceso... Para contratar a otras dos personas... Para un proyecto... Muy importante de la comunidad... Muy... Muy... Muy importante... Un proyecto que conocéis todos... Y que... Que creo que va a ser brutal... Así que... Estad preparados... Y pensando en preparar bien el currículum... También vemos los currículums... Y ojito los currículums que hacéis... Que tenéis más peligro de una caja de bombas... No hace falta... Y esto es un error que veo mucho... No hace falta hacer un currículum muy bonito... No hace falta que sea muy bonito... Pero hace falta que no esté roto... Hace falta que no tenga fallos de ortografía... Pero fijaos que este diseño de currículum... Este de aquí... Ya está bien... Es un currículum... Que se lee bien la información... Que está... Está bien estructurada... Que no sé qué... Ya está... Mucha gente... Pone de currículums... Plantillas de Canva... Que son mega bonitas... No se entiende nada... Que están rotos los textos... Que está todo desordenado... No intentéis diseñar el currículum... Si lo único que hace falta del currículum... Es que tenga enlaces en condiciones... Que se vea lo que estáis haciendo... Y este tipo de cosas... Porque es que... Hacéis unos currículums que yo creo que... Os pesan contra... Muchas veces... Así que... Nada... Eso es lo que os diría también para el currículum... De hecho... No sé si os interesa esto... Pero... Hablando con Infojobs... Con Nilton... Estábamos comentando... Que... Viendo tantos errores... Que comete la gente... Buscando su primer empleo... Pero un montón de errores... Estaba hablando con Nilton... Digo... Hostia Nilton... Yo creo que una cosa que aportaría mucho... Es si te vienes a un directo... Y explicas... Cómo deberían... La gente que está aplicando a su primer empleo... Cómo debería aplicar a ese primer trabajo... Y os parecería algo interesante de... Oye... Los errores típicos... Que se cometen... Cómo lo deberíais hacer... Y todo este tipo de cosas... Porque... Es que... No sé... Le dije... Porque yo creo que la gente... Le podría venir bastante bien... Porque me da la sensación... Que la gente no sabe aplicar a empleos... O... O toda la gente que... Aplicando a un empleo... Está diciendo... Es que... Busco aprender... Busco que me enseñen a programar... A ver... No... No... Para eso no apliques... No apliques... Porque no se trata de eso... A ver... Si la oferta te lo dice... Pues puede ser... ¿No? Pero... No sé... Desde Infojobs... Si no tienen algún feedback con IA... Tal vez es un servicio que valdría la pena... Creo que es algo en lo que estaban valorando... Y que puede ser... No saben... Pero tampoco se calientan en aprender... Bueno... O quieren que le paguen... Para aprender... No sé... Bueno... Vamos a hacer el siguiente... Este... Prepárate para ganar... Vamos a hacer el siguiente... El siguiente bloque... Que si no... Tu tu tu... Landing... Infojobs... Aquí ya tenemos... Esto... Quitamos todo esto... Pa pa pa... El giro search... Nos faltará cositas por hacer... Pero bueno... Al menos ya tenemos ahí eso... Este sería el vento... Que ya el vento... Nos vamos a tener que hacer un invento... Oh... Nunca mejor dicho... Vale... El vento... ¿Qué pasa con el vento? El vento... Si vemos en la landing... Ya podemos ver que... Tiene... El mismo ancho... Exactamente... Que la búsqueda que tenemos aquí... ¿Vale? Es exactamente lo mismo... Por lo tanto... Estaría bien tener... Un componente... Que sea... Container... Le puedes llamar... Un componente container... Que tenga... Parte de estos estilos... Para no tener que repetirlos aquí... Porque si no... Tengo que repetir esto... ¿Vale? Quitándole alguna cosa... Habría que quitar esto... Porque esto no es necesario... Esto... Tampoco es necesario... Pero todo lo demás sería lo mismo... Todo lo demás sería lo mismo... Casi lo mismo... Esto tampoco sería necesario... Esto tampoco sería necesario... Pero esto... Sí que sería lo mismo... Y aquí pues ya pondríamos este... Prepárate... Prepárate para ganar... Y aquí pues tendríamos ya... Todos los articles... De hecho lo voy a hacer bastante rápido aquí... ¿Vale? Tenemos los articles... Las cajas estas... Y aquí tendríamos... No, que es Infojobs... No, es que esperar... De un proceso de selección... ¿Vale? Tendríamos el title... Que esperar de un proceso de selección... Y aquí tendríamos... La... Entiendo que la URL... No es la URL... No, porque esto es... Replaceable content... Puede ser que las infografías... ¿Quieres conseguir tu... No... No, estas... Es que yo creo que estas infografías son otra cosa distinta... Entonces... Yo entiendo que esto... No sé... O sea, no sé si es un enlace que te lleva a otro sitio... Porque es verdad que aquí pone... Que... Contenido reemplazable... O sea, aparece una modal... Como tal... Como que aparece una modal... O sea, que serían botones... No sería... O sea... Voy a poner content ID... Content ID... ¿Vale? Y vamos a poner que esto sería... Selection... Process... Entiendo que es una modal... Y que ahí... Pues tendríamos que en cada uno mostrar una cosa... Luego tendríamos los puestos emergentes... Para apretarlo... ¿Vale? Title... Los puestos emergentes para apretarlo... Content ID... ¿Vale? Mira, ese me gustaba... Emerging Positions... Luego tendríamos... Title... ¿Qué es un puesto emergente? La opinión de las empresas... ¿Vale? Content ID... Company Opinion... Title... Sin experiencia... ¿Cómo destacar las entrevistas? Content ID... Oye, pues está interesante el... No Experience... Está interesante el... El contenido, ¿eh? Me lo voy a ver yo... Y ya está... Estos son cuatro, ¿no? Vale... Entonces... Aquí vamos a tener un GRID... Por ahora... GRID... GRID... CALLS... 1... Y GAP de 4... Y luego ya veremos cómo... Hacemos la GRID... El Vento... Que en realidad el Vento... Es bastante parecido al que hicimos en... En los SESLAN... En los premios SESLAN... En la página web no oficial... No hemos hecho la web oficial de los SESLAN... Estaría chulo hacer la web oficial de los SESLAN... Sería... Tremendo... Pero hicimos esta web que no es oficial... La oficial también está muy chula... Y hicimos un Vento también... Fijaos aquí... Hostia, hay un error... Mira... Aquí hay un error... Esto no estaba antes... Esto no sé... Algo hemos tocado ahí desde la última vez... Pero falta el Overflow Hidden aquí... No sé... Se habrá roto... Pero... Pero bueno... Vamos ahí con el GRID... Y este GRID... Por ahora tiene que ser uno detrás del otro... Vamos con Articles.map... Y tendemos el Title... Y ahí está... Vamos a tener... Article... Class... Por ahora voy a poner... VG White... Con todos... Esto tendría que tener un Rounded también... Bueno... Es verdad que ahí tiene un Linear... Que luego lo veremos... Porque ves que tiene un Linear... El Radius es de 16 píxeles... Y el Padding de 16 píxeles... O sea... Esto tiene P4... Que el 4 es de 16 píxeles... Y el Rounded... Sería... Este de aquí... Y entiendo que todo esto... Tenemos que hacer que sea un botón... Porque todo es clicable... Realmente... Que claro... Si hacemos que... Esto en realidad... Debería estar aquí... Y esto... Lo voy a poner de color amarillo... Para que al menos se pueda ver... Que tiene otro color... ¿Vale? Y este Rounded... Igual también lo vamos a poner aquí... Para que no nos dé problemas... Que claro... Estoy pensando que... Todos estos estilos del article... Lo podemos poner ya directamente del botón... Y ya está... ¿Y qué esperar en un proceso de selección? ¿Vale? Esto sería... Un H4... Aquí teníamos el Title... Y ya está... O sea... Faltaría cosas por hacer... Obviamente... Esto lo cerramos aquí... Esto por aquí... Vamos a ver... He cerrado la página... 4, 3, 2, 1... Vale... Al menos tenemos esto... Lo vamos a poner en modo móvil... Vale... Esto está un poco regulinchis... Pero lo vamos a arreglar ahora... Primero... Primera cosa... El... El tamaño... De los títulos... El título... Ponía... Phone Medium... Text... XL... No... Es un poquito más grande... 2XL... Vale... Text Left... Text Pretty... Vale... Y además... El Article... Tendríamos que poner que fuese... Cuadrados... Cuadrados... Y de hecho... Claro... Cuadrados... Que ocupe todo el espacio... Entiendo... O sea... Claro... Pero si digo que esto es cuadrado... Ah... Porque el... Porque es el botón... Claro... El botón es el que... El botón... Si hacemos que esto sea full... Vale... Ya lo tendríamos aquí... Flex... Y ahora el tema es... ¿Cómo evitamos...? Pues claro... Aquí este Flex... Nos está poniendo... Flex... Justify... Start... Vale... Eso lo tenemos por ahí... Que he esperado un proceso de selección... También esto está separado... Este texto... Letter 036... Puede ser que sea el mismo... Que habíamos utilizado... Se parece... Se parece... O sea que... Yo creo que vamos a poner por aquí... El tracking este... No sé cómo se llama esto... Letter... Spacing... Claro... 035 es lo que queremos utilizar... Vamos a poner... A ver... Title... Bueno... Separated... Es que no sé... No sé si hay muchos... Por ahora voy a poner un nombre... Al menos para que tengamos un nombre con el... El tracking... Vale... Separated... Luego ya me... Me informaré a ver si tenemos... Diferentes... Pero... ¿Lo está haciendo o no? Sí... Sí que lo está haciendo... De hecho... Ahí se ve un poquito la diferencia... Un pelín... Un pelín... Tampoco mucho... Claro... Aquí me pone 28 píxeles... ¿Y cuánto he puesto aquí? Ah... Es que es más grande la letra... Ya decía yo que la veía muy pequeña... Vale... Que espera un proceso de selección... También es... Claro... Es que veis... Esto es otra vez lo mismo... Este... Esto... Este texto va justo... Justo... Para que dé el salto aquí abajo... Y tal... Pero luego... No sé si aquí... La separación que tenemos aquí... 16... 16... Es que es la misma... Lo malo es eso... Que esta separación no... Si le ponemos el lugar del pre-tier... ¿Le ponemos el grab? No... Es que da igual... Da igual... A ver... Para que no quede muy... Podríamos hacer que... Tenga un poquito más... En realidad... No... 24... 26... Que a la derecha... No deberíamos... Pero al menos para que... A ver... Si le decimos que a la derecha... Aquí tenga un poquito de extra... Para que dé un poquito más de salto... Bueno... Bueno... Me parece que... Puede quedar un poquito mejor... Vale... Entonces... Ahora está el tema de... Los estilos... Vamos a poner aquí... Class... Este tendría que tener... Al menos voy a poner unos estilos... Que más o menos tengan sentido... Luego tendríamos que extraer las imágenes... Y además... Tendríamos que tener el... El color de cada fuente... O sea... Esto... Entiendo que... Si le ponemos text yellow... ¿Lo vamos a ver yellow? No... No porque... Ah... Bueno... No porque no lo estoy utilizando... Claro... Class... Class name... Vale... En class list... Vamos a utilizar una lista de clases... Donde tenemos... Esta... Y... Class name... Vale... Ahora sí... Vale... Vale... Eso ya ha pintado un poco mejor... Luego... Luego nos preocupamos de darle... Los estilos correctos... De cada uno... Pero al menos el hecho de poder tener ya... Esto... De forma que... Tengamos los colores correctos... Eh... Te... 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 A ver... Podría intentar... Clavar los colores... Exactamente con los que nos han pasado... Pero tampoco creo que sea... Importante... Mientras se parezcan... Ya... Pondremos... Unos que se parezcan lo máximo... Vale... Este era blue... O sky... Me parece... Sky... Aunque en este... Creo que es blanco... ¿Ves? Este es blanco... Y es blanco... Rollo... 10%... 70%... Y este de no experiencia... Creo que era green... Vale... Sí... Vamos a ver un poco como queda... Vale... Lo que pasa es que este es bastante más fuerte... Este... Que luego va la imagen... En realidad... Sin experiencia... Vale... Vale... A ver... Los colores en realidad los podemos poner a mano... O luego los podríamos poner... Como una clase... ¿Sabes? O sea... Podríamos poner que esto sea así... Esto sea así... Y entonces así... Lo vamos a tener justo... Los que son... Sin ningún problema... Este en cambio... Es que creo que es una transparencia... Estoy bastante convencido que es una transparencia... De hecho es una transparencia... Que es una imagen aquí... Es una imagen... Pero bueno... Este es una transparencia... Así que este... Este no va a dar tanto problema... Este sí que es un... Color... Bueno... Lo voy a poner a mano... Porque así... Nos aseguramos que... Que queda exactamente... Como es... ¿Vale? Y este... También... Vamos a ponerlo como es... Tu, 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 tu... Ah, bueno... Vale... Text... Y así... Luego... Los podemos sacar como propiedades... Tampoco es que se repitan mucho... Oh, igual aquí sí, eh... Ojo... Si este rojo es el mismo... Si es que es el mismo... Si es que es el mismo... Pues... No hace falta decir nada más... No hace falta decir nada más... Si ahí... Tenemos que... Se repiten... Pues nada... Lo vamos a poner... Ehm... Igeret... Vale... Esto aquí... Eso sí... Vamos a ponerlos... Joder... La madre que lo parió... ¿Sabes? Igergreen... Lo voy a dejar así... Porque tampoco es que... Ahora... Los podamos poner todos... Pero al menos que tengamos esto... Y que sepamos que lo tenemos que hacer así... Ya nos ayudará... A hacerlo bien... Vale... ¡Hostia! Lo he roto... ¿Qué he roto aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Me he asustado... Dicho... Hostia, ¿qué he hecho? Pero si no... Si no he hecho nada... Si solo he cambiado esto... Y es porque... Tenía ya el background ahí puesto a mano... Vale... Vale... Bueno... Pues al menos ya tenemos esto por aquí... Vamos a poner aquí lo de... Prepárate para ganar... Tú, 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 tú... Esto es un... Vale... 2, 1, 1, 1... Este... Aquí había puesto un IG... Voy a poner IG Black... Que va a ser... El color... Del... Negro... Color negro... Que tenemos por aquí... IG Black... Y este título... Lo voy a hacer aquí... Ahora... Voy a extraer el componente... Text IG Black... Voy a extraer este componente... Antes de que se me olvide... Vale... 24... XL... No... 2XL... 24... Y luego... 24 píxeles hacia abajo... Que son... 5, 6... 24 píxeles hacia abajo... Y además... Que no se nos olvide... La separación... Que deberían tener... Todas y cada una de las secciones... Así que esto es importante... Porque este section... Que habíamos puesto aquí... También debería tener... Una separación... De 20 píxeles... Y esto es importante... Porque también... Aparte de hacerlo aquí... También lo tenemos que hacer... En el giro search... Y aquí... Es donde nos damos cuenta... Que necesitamos un componente... Para no repetir... Este tipo de cosas... Entonces... Ya tendríamos un poquito esto... El tema es que... Fíjate... Que este componente... Del section... Que tenemos aquí... Y el que tenemos... También aquí... En el evento de info... Comparten mucho... Entonces... Yo creo que lo que podemos hacer... Es poner un componente... Que sea... Section container... Punto astro... Nos vamos a copiar... El del evento... Bueno... Vamos a copiarnos el... El complicado... Que es el del giro search... Ajá... Que es este de aquí... Tú, tú, tú... Nos vamos al... Section container... Aquí le ponemos un slot... Aquí ponemos un section... Pero lo importante... Es que se pueda estilar... Este section desde fuera... Para eso... Vamos a poner... ¿Qué es lo importante? Entiendo que esto va a ser igual para todos... Pero este... No va a ser igual para todos... Esto... De hecho... Esto... Esto es especial... Así que vamos a poner aquí un class list... La lista de clases... Donde se puede hacer esto... Y también... Astro.props.class... Y esto... Es lo que en el giro search... Ahora en lugar de hacer esto... Vamos a utilizar... El giro... Ahí... El giro search... No... El section container... Y en el class... Le vamos a pasar... Esto... Que es lo que es específico... Y aquí abajo... Vamos a quitar esta parte de aquí... Section container... Y ahora que ya tenemos esto... Vamos a utilizarlo también en invento info... Section container... Una cosa interesante de esto... Es que también te quita... Fíjate... Te quita... El... El hecho... De... De tener demasiada tabulación... Así que... Importante también... Y siempre... Siempre... Siempre vamos a utilizar... No vamos a utilizar lo relativo... Vamos a utilizar... El... Arroba components... ¿Vale? Independientemente... Aunque esté en la misma carpeta... Porque si el día de mañana... Movemos carpetas o lo que sea... Pues así nos evitamos los problemas... Aquí nos faltan los tipos... Del studies... Pero bueno... Esto lo podremos mirar... Vamos a ver... Y por ahora... Pues se ve bien... Ya tenemos ahí dos secciones... Vamos a... Add new colors... Aquí el vento info... Venga... Inteligencia artificial... Trabaja... Trabaja... Haz por mí... Los commits... Hazlos por mí... No tengo ganas de pensar... Me encanta el hecho de que... Eso... Creo que es lo mejor... Que la inteligencia artificial... Nos ha traído a la vida... ¡Ay! El H4... Dentro del botón... No es recomendable... Es por accesibilidad... Y tienes toda la razón... Y de hecho... Seguramente lo he puesto... Porque... 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 Estaba pensando antes... En otra cosa... En el article... Vamos a mirarlo... ¿Dónde lo hemos puesto? En el vento info... Pues en el vento info... Que hemos puesto el botón... Y tal... Sí... Habíamos puesto el H4... No tiene mucho sentido... Tampoco lo vamos a dejar fuera... Así que... Es que no tiene mucho sentido... Que sea un spam... O sea un H4... Eso es porque antes... Cuando era article... Lo estaba pensando y tal... Pero sí que queremos que sean botones... Porque obviamente... Al darle un click... Va a aparecer una modal... Donde va a aparecer información... Sí que queremos que sea clickable... Eso está clarísimo... Así que... Creo que tiene bastante sentido... No sé si como tal... Entonces tiene sentido... Que sea un article... De hecho... No nos aporta mucho... Que sea article... En el sentido de que... No es un article... Todo esto que habíamos puesto por aquí... Es que claro... Eso es cuando antes estaba pensando... Como el button lo he puesto después... Yo creo que directamente... Tiene sentido que sean botones... Aunque... Bueno... Ahora porque no tenemos el responsive... ¿Vale? Pero... Pero creo que tiene sentido... Que sean botones... Y ya está... Lo que además... Podemos hacer... Ya que estamos por aquí... Hacer el hover... Con el contrast... Este... Transition... Y así pues... Tendremos este... Hover... Scale... 105... ¿Vale? Y al menos así tenemos... Tenemos un poquito de... Hostia... Aquí el contraste al subirlo un poquito... A ver... Vamos a subirlo menos... ¿Se puede subir menos? No se puede subir menos... Saturate... Tampoco se puede subir menos... La madre que lo parió... La madre que lo parió... Bueno... Pues nada... Le vamos a poner solo la escala... Que también... También está bien... O le podríamos poner una sombrita... Bueno... No sé... Al menos... Era para ponerle al menos el hover... Y dejarlo con el hover he puesto... Pero... Gracias por recordármelo... Que es que a veces... Voy haciendo cosas... Mientras voy pensando... Y luego no las... No las cambio... Así que... Nada... Bien visto... Para las modales utilizarás Dialog... Pues lo vamos a intentar... ¿Por qué cuando pones dos puntos... Te sale la ventana en los emojis? Eso es porque... Tengo una aplicación... Que... Que hace justamente esto... No es esta... Es... Esta... Textpal... ¿No? Que haces esto... Y entonces... Te salen los emojis... Y son mucho más fáciles de describir... Eso es porque cuando pongo los dos puntos... Es como un shortcut... Básicamente... Eh... Mido en Firmas... Si mantienes apretado el control... No hace falta que hagas tantos clips... Que hasta llegar al texto... Tienes toda la razón... También... Tienes toda la razón... Pero... Lo... Antes lo he probado... Y no me estaba funcionando... Fíjate... Que aquí... ¿Ves? Lo estoy haciendo con el... Y no... No me lo está... Es que no me lo está haciendo... No me lo está haciendo... No sé... Ah... Es que es... Es que no es el control... Es que es el command... Ajá... Es el command... Ostras... Es que lo estaba intentando con el control... Lo estaba intentando con el control... Y no funcionaba... Y es como el command... Visto... Anda... Fíjate... Pues mira... Yo lo estaba haciendo con el control justamente... Y pensaba que era con el control... Y digo... Ostras... Y como ha cambiado hace poco... Figma... Pues pensaba que a lo mejor tenía que ver con eso... Digo... Ostras... Han cambiado el shortcut este... Pero no... A lo mejor es que es control en Windows... Y en... Y en Mac es command... Y ya está... Pues es porque tú eres de Mac... Ahí... Yo sé... Lo sé...